saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos crean un grupo de facebook para denunciar fosas de aguas negras en santiago de cuba creado el pasado 20 de octubre el grupo hace una radiografía de la situación de insalubridad de la ciudad y denuncian decenas de fosas desbordadas en la provincia policía activista te picamos en cuadritos y te desaparecemos la activista janeli sariego denuncia en redes a uno de sus captores en cárdenas provincia de matanzas el policía con placa 14 mil 396 la amenazó con asesinarla y desaparecerla la cifra de contagios y muertes a causa del covid-19 en la provincia de ciego de ávila aumentó en los últimos 15 días según la información suministrada por el invasor la letalidad de covid-19 en ciego de ávila creció al 3,9% lo cual es muy superior a las cifras totales de cuba calculadas en 0.86% refuerzan vigilancia contra la periodista independiente camila costa en las imágenes expuestas por camila costa se puede observar varias patrullas y a un grupo de agentes de la seguridad del estado en contra de la comunicadora quien afirma estar sola en su casa y desarmada régimen cubano sólo exige vacunación a viajeros procedentes de eeuu esta medida la tomó la dictadura sólo con los que llegan de ese país mientras que el resto de los turistas de todo el mundo pueden ingresar sin ningún tipo de restricciones relacionadas con la vacunación esto último pone en riesgo la salud de los cubanos que están expuestos a ser contagiados con el coronavirus y que la isla vuelva a colapsar en lo que se encontraba con respecto a esta enfermedad en un país donde no hay medicamentos ni hospitales en condiciones adecuadas régimen enjuiciará a miembros de la familia opositora en holguín el juicio ocurrirá antes del 10 de diciembre por el delito de desobediencia en el tribunal municipal de holguín izquierda española se opone a crítica contra dictaduras latinoamericanas una resolución de la derecha en zaragoza contra cuba venezuela y nicaragua contó el repudio de podemos psoe y otros partidos minoritarios locales tenemos tremendas vacunas afirma prensa oficialista cubana ante nueva variante de kobe 19 ante la preocupación internacional por el descubrimiento de una nueva variante de coronavirus días atrás en sudáfrica el portal oficialista cuba debate publicó este sábado un artículo donde no dudó recurrir a la propaganda sobre las vacunas de producción nacional despiden de su trabajo joven cubano por decidir marchar el 15 de noviembre tras su protesta pacífica en solitario el joven fue detenido durante casi una semana y golpeado a manos de la policía cubanos se suman a nuevas caravanas de migrantes en méxico los migrantes de la isla se sumaron a otros procedentes de haití venezuela y centroamérica gobierno cubano recibe tercer cargamento con ayuda humanitaria desde bélgica la nueva entrega sigue a dos realizadas en julio incluyendo equipo para cardiología mobiliario de hospital silla de ruedas bañeras para ancianos 120 mil mascarillas sanitarias guantes quirúrgicos y medicamentos díaz canel recibe burlas por nueva foto deportada en twitter díaz canel encabezó su perfil en la red social con una foto donde se lee la frase fidel habla te necesito al rato el activista mat jorge castro compartió la iniciativa del gobernante calificándolo en el acto de ridículo familia cubana afectada por errores de obra hidráulica en guantánamo una familia cubana está sufriendo el hundimiento de su casa debido a inundaciones y radiadas en su casa embaracó a guantánamo a consecuencia de una obra hidráulica mal ejecutada por el gobierno rompiendo un puente en la zona semirural del guama afectando también la calle de acceso principal a la ciudad denunciaron los afectados nos despedimos de una nueva edición de noticias y y y Gracias por ver el video.